¿Qué es el proceso de reciclaje? Y finalmente, ¿qué se hace con esta cantidad de productos? ¿Se queda? ¿Se exporta? Pues a continuación lo estaremos conociendo junto a Aldo Vargas, director administrativo de la Empresa Ecológica y Servicios Integrales. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Lorena, de nuevo. Muchas gracias por recibirnos. También quiero presentar a John Jung Hurt, director de Tecnología Industrial, que nos está acompañando en esta ocasión y también pertenece a la Empresa de Ecología y Servicios Integrales Bolivia. ¿Cómo están? Nuevamente, un gusto. Estamos a mitad de semana. Después de un largo feriado, hemos tenido que también se ha generado cierta cantidad de desechos, de residuos, los cuales también son recolectados para poder finalmente tener los productos que tenemos ahora aquí, que vamos a estar conociendo cuáles son estos pasos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias de nuevo por tenernos. Hemos traído algunas muestras de cómo está haciendo realmente el procesamiento de los materiales de desecho. Si me permites, aquí tenemos una botella PET, que se han usado mucho estos carnavales, ya sea en forma de agua, en forma de otros líquidos. ¿Y qué hacen con esto? Esto lo tiran a la basura, ¿no es cierto? No tenemos el hábito de separar la basura, simplemente todo lo echan al bote de la basura. Entonces, ¿qué hace nuestra empresa de Cimar? Recolecta toda la basura, ya sea botellas PET, residuos sólidos, residuos biológicos y lo manda por una banda. Esa banda va a jalar esta botella PET y va a empezar su propio proceso. Solamente vamos a hablar de un proceso ahora, el proceso de la botella PET. ¿Qué pasa con esta botella? Esta botella se la pica. Aquí tenemos la botella ya picada. Ya. Esta botella picada se vuelven estos productos. Tenemos este producto que es fibra. Esta fibra, cada fibra tiene el grosor de un cabello y es hueco por dentro. Es decir, si lo llevamos a un microscopio, esto se estira, se estira y no se rompe. ¿Por qué? Porque es hueco por dentro. ¿Verdad? ¿Ya? Cierto. Entonces, tenemos estas dos calidades. Esta es de una botella blanca, como esta de acá, y esta es de una botella verde. Exacto, que vendrían a ser estos pedacitos verdes. Exactamente. ¿Cierto? Ya. Estos, ¿de qué sirven? Sirven de relleno de los cedredones, del relleno de las chamarras. Peluchas. Ah, esto es lo que tenemos en nuestros cedredones y demás. Exacto. Hay de pluma, hay de otras cosas, pero esto es de poliestireno. Estos rellenos son totalmente ecológicos. ¿Qué se hace además? Aquí tenemos una calamina. ¿Que también es de esto? Es de esto. Es de este. De PET. De PET. Aquí está la calamina. ¿Ya? Que es totalmente anti-UV, tiene una duración de 50 años. ¿Y esto? Esto también. Estas sogas son hechas de la misma fibra. ¿De esta? Exactamente. ¿Y esto cuánto tiempo? Son súper resistentes. Sí, se nota. Esto lo pueden usar inclusive para amarrar barcos. Sí, es lo que alguna vez hemos visto en el lago, por ejemplo, ¿no? Exacto. Algo muy importante. Nosotros en Cimar conocemos las condiciones en que nuestra sociedad en La Paz y en Bolivia bota la basura. Es muy difícil llegar a hacer comprender y entender a una familia boliviana el separar la basura. Por lo tanto, la tecnología que nosotros traemos como Cimar automatiza la separación. No es necesario que la basura llegue separada desde el hogar hasta la planta de tratamiento. ¿Se hace directamente ahí? Hemos encontrado un método, es una de las pocas empresas que tiene un método de selección de la basura por peso específico, de manera automatizada. Ya. Tenemos la capacidad de poder implementar plantas de selección de 100 toneladas hora. Ahora, la anterior vez, en la anterior entrevista que hemos tenido, hemos conocido un poco, ¿no? Cuál es el procedimiento, la manera de reciclar para que se pueda reutilizar. Ahora estamos conociendo cuáles son los pasos de esto a esto que vendría a ser el producto final, o a este, o a este, incluso a esto. O esto. Esto son shingles. Estos son para los techos de las casas. Ah, sí. Antes eran cerámicas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, bueno, estos son de poliestireno. Son mucho más livianos, mucho más resistentes. Resistentes. Y se usa para la construcción. Y una vez que ya se tiene todo esto y que se convierte en estos productos, ¿qué se hace con los restantes? ¿Se lo llega a exportar? ¿Sale del país? ¿O cuál? Porque este es uno de los pasos de lo que tenemos en la cantidad de productos para poder reciclar y reutilizar. Bueno, la idea inicial como empresa es poder darle un valor agregado aquí dentro de Bolivia. Ya. Es decir, en vez de exportarlo el PET que se puede, que tiene un muy buen precio en el mercado, ¿no? En vez de exportarlo, reciclarlo. Volverlo tejas, volverlo sogas, volverlo edredones. Es decir, darle un valor agregado. Nosotros como Esimar tenemos más de 10 mil subproductos que ya se han producido en las diferentes plantas que tiene Esimar a nivel internacional. Depende mucho del tipo de basura, es decir, la calidad de basura se podría decir. El Estado. Para poder definir qué industria se pondría en Bolivia. Es decir, dependiendo de la basura que genera La Paz, que es muy diferente a la basura que se genera en Santa Cruz en un clima tropical. Claro. Ahora, por ejemplo, para llegar a este producto y que sea de este tamaño que estamos viendo en este momento, ¿cuánto se necesitaría de este tipo de material para llegar a esto? ¿Cuántas botellas se necesitan? A ver, al igual que cualquier tipo de teja, de plástico, ¿no? Depende mucho del grosor, del peso, de la calidad que quiera el cliente, ¿no? En este caso, digamos, manejamos de 75, de 120 gramos y variaría la cantidad de botellas. Entonces, aquí lo importante es que en función a su peso, la teja también cuesta más. Más botellas entran, mayor costo tiene la teja para producir. No se tiene un cálculo específico en sí, porque varía. O sea, hay... Esta botella blanca, por ejemplo, tiene un mayor costo que una botella plástica ya de color. Porque probablemente esa botella plástica de color ya ha sido reutilizada, ya viene de un proceso de reciclaje anterior. Por lo tanto, el costo, digamos, de ese pet... Disminuye. Disminuye. Estas llegan a costar más. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora en todo esto? ¿En que esta botella se ha convertido en esto, en esto, en esto? ¿Cuánto tiempo se llega a demorar? ¿Es rápido el proceso? La idea como Esimar es, como somos una empresa netamente ecológica, ecológicamente al 100%, es que toda la basura que llega en el día se procesa en el día. El tamaño de la planta de reciclaje está en función a la cantidad de basura. La idea de nosotros, o la política de nosotros como Esimar, es que al finalizar la tarde no haya un gramo de basura dentro de la planta. Todo ya está empacado o todo ya haya salido para su comercialización o su transformación. Sí, para ir más al punto de tu pregunta, esto entra hoy día. Y sale hoy. Y se convierte en esto. Esto al final del día. En el día se procesa. Obviamente esto se va a ir acumulando. ¿Trabajan con alguna institución, empresas, personas, tal vez independientes que puedan colaborar también con este sistema de reciclaje de botellas que se han trasladado hasta la planta? Por ahora, todavía no tenemos un convenio o un acuerdo con alguna institución. Pero sí, nuestra política como empresa es absorber... Le pongo un ejemplo. Si se diera el caso de que nos hiciéramos cargo de la basura de La Paz, de la ciudad de La Paz, nosotros como empresa absorberíamos a todas aquellas personas que en el relleno actual o en el botadero actual se encuentran reciclando. Una de las prioridades que se tiene como decimar es velar por la sociedad en su conjunto, por los trabajadores que ya se encuentran siendo parte, digamos, de este proceso de la basura. Claro. Prácticamente, aparte de absorber a aquellas personas que ya se encuentran haciendo de alguna manera cierto reciclaje, porque hay gente que recoge botellas, vende, recoge fierros, vende. Y que absorberíamos dentro de la planta a esa gente y además los capacitaríamos y los certificaríamos como empresa. Ya para finalizar, ¿van a realizar algún tipo de actividad para poder socializar el trabajo que vienen realizando para que la población también tenga el conocimiento y pueda colaborar con este proceso de reciclar y reutilizar? Bueno, estamos empezando con convenios, con los yungas de La Paz, con el municipio también de Achocaya, están por cerrarse esos convenios. Una vez se cierran esos convenios, nos da la luz verde para comenzar con el proceso de socialización. Prácticamente, el éxito de una planta de tratamiento en un 50%, podríamos decir, es la socialización que el emprendimiento tenga con su entorno, con el entorno que se tiene. Por ahora todavía no tenemos un proyecto consolidado, pero sí es parte del proceso de la implementación de una planta. Pero ya se empezó y les está yendo bien. Sí, en cuanto nosotros tengamos ya el proyecto consolidado, nos vamos a aproximar, vamos a solicitar que otra vez nos des un poco de tu espacio para ya empezar a hacer el programa de socialización de cómo va a funcionar el tema de la basura. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Les agradezco sobre todo por traernos estas muestras, por explicarnos cuáles son estos pasos y de este producto que llegamos a estos productos finales que tenemos aquí, como muestra ahora en Mesa, en Lado Verde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues a ti, muchas gracias por recibirnos nuevamente y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, y hasta una próxima. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.